La Autoridad Nacional Palestina ha cancelado un acuerdo sobre vacunas con Israel. Israel había acordado transferir un millón de dosis a los palestinos a cambio de una cantidad similar a finales de este año. Sin embargo, el acuerdo fue cancelado horas después de que se anunciara el viernes. La autoridad señaló que las dosis que Israel había comenzado a enviar a Cisjordania estaban demasiado cerca de expirar. Los líderes palestinos ya se enfrentaban a fuertes críticas por el acuerdo. Los críticos los acusaron de aceptar vacunas insatisfactorias que Israel había admitido que expirarían pronto sin especificar cuándo.